Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. La semana pasada y esta semana tienen un nombre y ese nombre es Tocopilla, usted ya lo sabe. Hay problemas con el sistema de salud, pero también otros más profundos que tienen que ver con el acceso a las oportunidades, la posibilidad de que la riqueza que se genera en el lugar, quede en el lugar, son algunas de las consignas que no solo representan a Tocopilla, sino también a otras regiones de Chile, a otras ciudades y regiones de Chile. Este, por supuesto, es el tema del capítulo de hoy y aquí comenzamos Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Un estudio asegura que la violencia en la zona de conflicto mapuche ha aumentado cerca de un 10% este año. Silvia Baillán nos cuenta los detalles. Según el estudio denominado Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena, elaborado por la Multigremial de la Araucanía, entidad privada que agrupa a representantes de la Cámara de Comercio, a Simca, Salmón Chile, Otelga, Corma, Sofo y la Cámara Chilena de la Construcción, ha existido un aumento del 8% en los actos de violencia registrados en la zona, siendo los agricultores los más perjudicados. Pero, ¿qué busca con la entrega de cifras que desde el año 2008 da a conocer la asociación con una metodología en base a denuncias a carabineros y fiscalías? La zona donde más se instiga la Conavia a comprar tierras es donde más se utiliza la violencia. Entonces, claramente que hay que revisar lo que se ha venido haciendo y enmendar rumbo. O sea, eso hay que hacerlo antes que la violencia se transforme en un instrumento de obtener algo. Si consideramos la sensación de impunidad de los grupos violentistas como causa de este aumento, es que el emplazamiento es directo a las autoridades de gobierno, cuestionando la efectividad de las medidas tomadas en la zona, principalmente la del Área de Desarrollo Indígena, Adi-Hercilla, que suma 93 denuncias correspondientes al 67,3% del total de los registros durante el primer semestre del 2013, cifras que pueden ser la causa de que ninguna autoridad regional haya querido referirse a esta temática. En el análisis de este panorama, el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera es concreto al precisar que la legitimación de las propuestas y los procesos de acercamiento entre los actores es la clave para terminar con un conflicto que adquiere insospechadas consecuencias. Creo que hay una reacción permanente cuando se trata de conflictos abiertos, cuando hay situaciones de sangre que son muy lamentables, pero una vez que eso sale de la prensa, nuevamente se vuelve una dinámica donde no existe diálogo, donde no existen procesos de mediación y de legitimación. A la instancia del relator 1, Ben Emerson, que estuvo en la zona hace algunas semanas, se suma la reciente muerte de un comunero mapuche en Ercilla, lo que hace aún más complejos los antecedentes que entrega este barómetro respecto del conflicto y los niveles de conflictividad que pudiesen alcanzarse aquí en la Araucanía. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán. El actuar de carabineros durante las protestas en la región de Los Ríos está siendo cuestionado luego de que se destituyera al jefe de Fuerzas Especiales por ocupar rifles antimotines para tratar de disuadir a los manifestantes. ¿Cómo debería actuar la policía ante una protesta? Sebastián Díaz con este reporte. Tras la destitución del ex jefe de Fuerzas Especiales en la ciudad de Valdivia por utilizar un rifle antimotines en el contexto de las protestas de los empleados forestales en la región, se abre un interesante debate en torno al actuar de carabineros en situaciones de violencia durante las manifestaciones. ¿Hasta dónde tienen permitido llegar los carabineros cuando las protestas se tornan violentas? Camila Flores representa a la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, la mayor casa de estudios de la región, y asegura que las situaciones de violencia desmedida por parte de los efectivos policiales durante las constantes protestas estudiantiles no resultan aisladas. Se ha visto últimamente y con el apuro del presidente Piñera en aprobar la ley Hinspeter que existe una opresión y también una violencia desmedida y una confusión en torno a la movilización que tienen los trabajadores, los estudiantes y los pobladores. Casos para ejemplificar momentos álgidos entre policías y manifestantes sobran. Sin embargo, la prensa también suele estar expuesta a la determinación de los policías. Hace poco más de un año, tras volcarse un carro de carabineros, las fuerzas especiales actuaron con recelo ante las cámaras de los gráficos y camarógrafos que se encontraban registrando el suceso en las inmediaciones de la UACH. Marcos Labra, en aquel entonces periodista del periódico El Navegable, estaba en ese momento y recuerda la violencia con que los carabineros actuaron. El trabajo de reporteo en terreno ha sido bastante complejo para los periodistas en el sentido de poder tener que negociar o de alguna forma transar entre estar más cerca de la noticia o bien exponerse por eso mismo a alguna reacción por parte de carabineros. No obstante, y a pesar de los cuestionamientos éticos al respecto de este procedimiento, la máxima autoridad regional asegura que Carabineros le informó que la utilización de esa arma era correcta y ajustada a procedimiento, dada la condición de violencia flagrante en la que fue sorprendido el manifestante. Se nos informó al gobierno regional, al intendente gobernador, de la situación ocurrida con esta empresa forestal. Se actuó por fragancia para mantener el orden público y la seguridad de las personas. No hubo ninguna situación anómala que informar. Uso correcto de los dispositivos de persuasión o violencia desmedida. Lo cierto es que los vacíos existentes en el protocolo de acción de carabineros sirven para dar rienda suelta a la creatividad de los policías, produciendo situaciones que contraponen constantemente a los manifestantes con las autoridades. Sebastián Díaz, Panorama 15. Y esto ya parece una pesadilla. Siguen las alzas en la benzina y las zonas extremas de nuestro país son sin duda las más perjudicadas. En Magallanes, el litro de benzina ya superó en algunas bombas los mil pesos. Miroslava Yadrievich con la nota. El 29 de diciembre de 1945 brotó por primera vez petróleo desde la región de Esprínfil en Tierra del Fuego, suceso que es conmemorado por este monumento. Ser la región productora de crudo por excelencia en Chile no le ha significado a Magallanes beneficios en el precio de los combustibles que consume. Pero es precisamente en la capital de Tierra del Fuego, Porvenir, donde hoy se presenta el precio más alto en Chile por la gasolina de 97 octanos, que alcanza un valor de 1.011 pesos. En la actualidad, el petróleo producido en Chile solo alcanza a cubrir el 5% de las necesidades nacionales, siendo el 95% importado y refinado con cono concepción, lo que explica los altos costos del combustible en la región más austral de Chile. El costo de flete desde la quinta región a Magallanes es de 3 pesos por litro, lo que demuestra que no es este un factor determinante. Donde sí lo golpea fuerte es en Porvenir y en William. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestras diferencias hacia las distribuidoras, porque aquí también, si bien es cierto el impuesto al combustible es que golpea muy fuerte, también la distribuidora no golpea fuerte. 10.000 firmas reunió una campaña ciudadana tendiente a solicitar al Ejecutivo la eliminación del impuesto específico, lo que demuestra la impopularidad de este tributo entre los magallánicos. Magallanes está bien lejos de Santiago. Allá la benzina es más barata que acá. Aquí no sé qué vamos a pasar ahora con esto que está sucediendo aquí a la Ile Nacional y sobre todo aquí en Putarela, que aquí estamos produciendo el combustible, así que imagínense. Introducir mayor competencia en la distribución de los combustibles es una de las propuestas de los trabajadores del petróleo. El NAP debe ser distribuidor. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Que instalemos benzinera en los lugares donde tenemos refinería, Magallanes, en Concepción y en Viña del Mar. Mientras en las esferas políticas no se tomen acciones más drásticas en esta materia, los magallánicos y especialmente quienes viven en las ciudades más aisladas siguen echando mano al bolsillo para enfrentar estas salsas que sienten como una dificultad más de vivir en la zona más austral del país. Miroslava Yadriévit, Panorama 15 Y con fanfarrías queremos recibir a mi voz la red de diarios ciudadanos que a partir de hoy se integra a Panorama 15 con sus titulares. Vamos a revisar el observatodo.cl Comenzaron los trabajos en el sector del balneario Los Peñones en la ciudad de Ovalle que buscan aumentar el caudal y optimizar las aguas provenientes del embalse La Paloma que atraviesa este sector. Todo esto con el objetivo de buscar una solución a la terrible situación de sequía que afecta a esta zona. ElmarTutino.cl nos cuenta que en un 70% estaban avanzados los trabajos de reconstrucción de la Iglesia San Francisco de Valparaíso luego del incendio que casi la destruye el año 2010 cuando nuevamente un siniestro más voraz la afectó hace 5 días. Sobre las cenizas de este monumento nacional que ha soportado terremotos e incendios desde 1892 las autoridades regionales aseguraron que volverán a tratar de restaurarlo. El consecuente.cl nos cuenta que más de 37.000 máquinas tragamonedas fueron incautadas en 170 lugares de Juegos de Concepción. Esto debido a las irregularidades como la venta de alcohol desde tempranas horas de la mañana o la diferencia de nombres entre la patente y las boletas del local. Raro. Y así nos vamos a la pausa con este nuevo integrante de Panorama 15. No se vaya que ya volvemos. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. En una semana donde ha vuelto a estar sobre el tapete noticioso las materias regionales que tanto nos importan de la mano del tema de Tocopilla principalmente quisimos estar hoy día con Julio Verdegué investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y tocar estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. No, gracias a ti. Julio, ha sido una semana súper noticiosa y este caso de Tocopilla nos recuerda inevitablemente todos los otros que ya hemos ido viendo. Así es. Nosotros tenemos una tesis pero queremos saber ¿crees tú que el tema regional, en el fondo la consigna regionalista o por un desarrollo regional más equitativo es la próxima causa como a continuación de la educación crees que en el contexto social en que nos encontramos? Bueno, yo creo que ya es una causa muy importante fíjate que nosotros en este proyecto Nueva Agenda Regional que hemos estado trabajando nos hemos estado tratando de acercar a todos los comandos de oposición, de gobierno, todos los comandos y la verdad es que hay mucha receptividad claramente no es por el trabajo técnico sino por la sensibilidad de los sectores políticos a esto a Tocopilla, a Castro, a Aysén claramente hay una sensibilidad diferente. A ver, nosotros hemos estado de cerca mirando cuál es la postura efectivamente de los candidatos a presidente sobre las materias regionales algunos lo tienen más presente que otros hay que aclararlo pero en la agenda pública en los debates presidenciales incluso en el discurso del 21 de mayo que es algo que majaderamente hemos repetido no está el tema regional entonces esta distancia entre lo que se percibe como importante y lo que finalmente se hace en términos políticos ¿crees tú que se va a resolver en el próximo gobierno o vamos a volver a postergar la agenda regional otros cuatro años más? Es una muy buena pregunta porque efectivamente responde el sistema político cuando se levanta Tocopilla o Castro o Aysén o Magallanes y ahí corren a ver cómo resuelven el problema del hospital y de los médicos o del combustible o de lo que sea ¿va a haber decisiones más fundamentales? Mira, yo creo que en algunos campos puede que haya creo que hay un acuerdo fuerte por el tema de la elección de los intendentes me parece que hay mucho, mucho apoyo de todos lados es difícil que eso no quede en la agenda y creo que eso se puede lograr ahora el punto es que si no se tocan otros temas del desarrollo regional tú puedes tener un intendente que finalmente termina siendo el dueño de los problemas pero sin mucha capacidad de tener soluciones ¿como qué otros temas? Empleo, calidad de la educación fíjate por ejemplo el tema de Tocopilla Tocopilla en la última PSU tuvo un promedio de 446 puntos como común, o sea promedio comunal quiere decir que la gran mayoría de sus estudiantes no tienen ninguna oportunidad entonces ¿qué hace un intendente si no tiene capacidad de meterse en los temas de calidad de la educación? no es por lo tanto solo la agenda de descentralización ¿qué va a decir la reforma educacional? que claramente está súper instalada ¿qué va a decir la reforma educacional sobre las regiones? sobre estas tremendas brechas en las regiones y la sensación es que ese porque todo parece compartimentarse digamos así que todo está separado y tenemos por un lado muy presente el tema de que en teoría nos tenemos que hacer cargo de que este intendente tiene que existir pero la coordinación de los distintos ministerios incluso está súper centralizada la forma en que esos ministerios se administran también y por lo tanto la posibilidad de que por ejemplo el tema regionalista o regional que está transversal llegue a una agenda del Ministerio de Educación igual es baja o sea, da la impresión de que uno de los organismos más centralistas del Estado son los ministerios los ministerios son tremendamente centralistas por eso yo creo que claro, la ciudadanía reclama por médicos, etc. pero creo que también hay que empezar a poner el tema a decir señores de los ministerios o señoras de los ministerios empiecen a darnos metas por región no nos den solo qué van a hacer en promedio con la PSU en promedio con el SIMS en promedio no, cómo vamos a arreglar el problema en los lugares rezagados qué va a pasar con las regiones y las comunas que no tienen acceso a servicios de salud adecuados qué va a pasar con la cobertura de internet el tema de empleo es tremendo no es cierto las grandes nos están hablando ahora de pleno empleo magnífico, qué bueno ese es el promedio nacional vea la Araucanía a ver si hay pleno empleo y cómo está compuesta esa cifra también que es algo que ha sido está muy presente este año ahora cuáles son las posibilidades que existen reales de permear un Estado tan centralista con esta nueva mirada porque estuvimos revisando algunos puntos de los que ustedes plantean con esta agenda que tiene que ver efectivamente con general general descentralización no solo política sino también económica y administrativa exacto entonces cómo uno instala esos temas y qué qué receptividad han tenido por parte de los mismos candidatos pues cuesta mucho soltar el poder sobre todo cuando se lo tienen entonces sí sí mira a través de qué mecanismo bueno yo creo que el mecanismo fundamental que es lo que está haciendo Octopo Pilla y lo que hizo Castro y lo que hizo Aysén el mecanismo de los ciudadanos si la ciudadanía no alega y no se organiza y no exige claramente esto pasa sale de la agenda es lamentable pero esa es la realidad yo creo que mucho va a depender de que las regiones las sociedades en las regiones se hagan escuchar segundo yo creo que si hay elecciones para intendente si se logra eso efectivamente eso finalmente va a generar un sistema político regional va a generar al menos un movimiento claro y va a generar una autoridad regional que va a estar sensible porque finalmente va a querer ser reelegida etcétera entonces creo que eso va a ayudar pero al final del día yo creo que aquí hay una cosa muy clave y es cuál va a ser la voluntad de quien esté hasta arriba no es cierto la presidenta o el presidente que finalmente elijamos y qué tanta importancia le concede a estos temas Julio en una de tus columnas hablaba de que no sólo la descentralización no es la única forma de lograr finalmente más equidad que existen casos de estados muy descentralizados que sin embargo son igual poco equitativos que el nuestro y que en ese sentido hay otras formas de poder impulsarlo pero que el estado tiene un tamaño más chiquito que el que tenía hace 20 o 30 años más y que el mercado tiene un tamaño mucho más grande claro ¿dónde está la muñeca? porque pongámonos en el supuesto de que el estado efectivamente se ponga los pantalones ese estado que es mucho más chico ¿qué posibilidad tiene el estado de generar ciertos alineamientos para que el mercado sube y se sensibilice ¿no? el rol del mercado sensibilizarse con la población sí mira efectivamente yo yo tengo la impresión de que si apostamos solo a la canasta de la descentralización no vamos a resolver los problemas de empleo de calidad de la educación etcétera que hay que apostar a otras canastas y una de esas son las empresas ¿cuál es la conducta de estas grandes empresas en los territorios? ¿qué tipo de modelos de negocio tienen? ¿qué tanto subcontratan localmente? Tocopilla bueno es una ciudad en las regiones más ricas de Chile ¿por qué hay estos problemas? ¿pero cómo controlamos a las empresas? ¿cómo uno puede procurar que las empresas efectivamente había una propuesta en particular dentro de la agenda que ustedes proponían que tenía que ver con que si la empresa saca riqueza de un lugar deje riqueza en ese lugar que es algo que también plantea Esteban Velasquez en Calama y muchas otras muchas otras municipalidades es una de las propuestas por ejemplo ¿no es cierto? que los proyectos sobre todos aquellos que pueden tener o que tienen impactos negativos en la región tengan que pagar un impuesto hay otros países donde los royalties ¿no es cierto? a la minería etcétera una parte de eso se invierte regionalmente e incluso localmente ¿por qué no podemos pensar en mecanismos así? no solo en la minería en la generación de electricidad por ejemplo en los puertos pregúntale a los alcaldes de las comunas donde hay puertos ¿no es cierto? ¿cuánto de la riqueza que se generan estos grandes puertos se queda localmente? entonces es necesario pensar de vuelta esto tiene que ver no con la agenda de descentralización sino con la reforma tributaria que también se está discutiendo ¿qué tanto de la reforma tributaria va a tener algo un pequeño elemento de lógica territorial? ahora en el caso de Tocopillo uno podría decir esa termoeléctrica podría efectivamente dejar riqueza en Tocopilla pero yendo un poco a los planteamientos que ustedes tenían en su agenda está esto de tratar de promover que las regiones se distingan por las ventajas comparativas que tienen respecto de otras eso es clave ¿cuál sería la ventaja de Tocopilla una ciudad que está devastada contaminada cuyo aire cuyo acceso a la educación es pésimo donde no hay universidades donde la calidad de vida es como vámonos a vivir a Tocopilla imagínate lo que se le oferta ¿no? sí mira yo creo que si tú si uno piensa en cuáles son las ventajas comparativas desde acá seguramente nos cuesta verlas pero yo tengo la impresión de que la gente de Tocopilla encontrará su generación eléctrica nuevas formas de energía yo no sé no tengo idea no soy yo quien no somos nosotros quienes tenemos que decirle a los de Tocopilla donde están sus ventajas pero sí que tenemos que dar los instrumentos te fijas para que ellos digan mira tenemos recursos tenemos medios tenemos capacidades y dinero para poder hacer sus búsquedas el problema es que todos sabemos que el mundo no es necesariamente justo y que la repartija fue desigual incluso en materia de por ejemplo recursos naturales entonces cuando hay comunas que no tienen por dónde está bien de qué forma uno genera equidad en esas comunas mira efectivamente hay comunas no digo que sea el caso de Tocopilla pero efectivamente uno puede pensar en algunas comunas que tú dices mira definitivamente son comunas que no van a ser comunas prósperas por sus propios medios y tiene que haber por lo tanto así hay en todos los países mecanismos de solidaridad entre regiones y entre comunas eso tiene que existir porque si dejamos a cada uno por sus propios medios las desigualdades crecerían pero Chile lleva años décadas transfiriendo recursos el Fondo Común Municipal el FNDR esta lógica de compensación ahora seguramente les van a mandar más médicos a Tocopilla desde el centro compensamos te fijas pero lo que no tiene Tocopilla y no tiene la región de Antofagasta son presupuestos suficientes para eso decir bueno y para dónde vamos a dónde nos imaginamos en 20 o 30 años qué tipo de infraestructura esa mirada que tú estás planteando es bastante más preventiva comparada con esta mirada más bien reactiva que ha tenido el Estado en función de ir apagando los incendios a medida que van surgiendo para mala suerte de este gobierno le ha tocado a este gobierno la mayoría de los incendios ¿sientes tú que en las conversaciones que ustedes están teniendo con los candidatos hay una mirada en ese sentido más preventiva para evitar que los conflictos revienten allá y más bien empezar a permear desde abajo el problema? yo creo que hay una sensibilidad a que hay que hacer algo porque independientemente de quién gane la elección esto no va a desaparecer ¿verdad? este no es un problema contra tal o cual gobierno es un problema muy real de gente que no tiene doctores que no tiene salud que no tiene trabajo ¿verdad? por supuesto entonces yo creo que hay una sensibilidad decir bueno ¿qué hacemos? tengo la impresión sin embargo de que los candidatos candidatos y sus asesores tienen un problema real y que yo lo puedo entender te fijas dicen mira es más rápido y más fácil que yo dé y que yo arregle el problema ¿no es cierto? en el momento en el momento ya mañana ¿no es cierto? a decir bueno perfecto iniciemos un proceso de transferencia de capacidades de más presupuesto que ellos puedan decidir que ellos se puedan hacer más responsables de su desarrollo porque eso va a tomar tiempo y finalmente hay que lograr un equilibrio en estas dos cosas te fijas porque ningún presidente o presidenta le podría decir a la gente de Tocopilla y decir bueno arreglen ustedes sus problemas de desarrollo y a la larga se resolverá el problema de la calidad de la educación claramente va a tener que responder entonces no es que se vaya a ver aquí una revolución te fijas porque los problemas inmediatos van a seguir teniendo mucha mucho peso y mucha presencia y mucha fuerza y la gente protesta por los problemas inmediatos cotidianos pero si el nuevo gobierno no empieza a generar condiciones de más largo plazo se va a poner peor siempre va a haber algún problema siempre va a haber algún Tocopilla que le falta algo Julio se nos acabó el tiempo pero agradecemos mucho que hayas estado en Panorama 15 muchísimas gracias a ti hasta luego hasta aquí llegamos con esta mirada necesitamos empezar a integrar estos argumentos dentro de la conversación cotidiana que tienen las regiones para ver de qué forma se instalan los temas que le importan a las regiones y que involucran su futuro hasta aquí ya este capítulo y nos vemos la próxima semana este es un programa de Vive TV Chile estamos en tu ciudad miramos tu realidad Panorama 15 la voz de las regiones